Se cumplió en Barranca Bermeja el Encuentro de Oportunidades para la Sostenibilidad del Sector Pesquero. Por medio de esta convocatoria, varias entidades hicieron presencia de este encuentro, conociendo a fondo las ventajas de este proyecto para la comunidad de pescadores de la ciudad y región. Logramos contar con diferentes instituciones del Ministerio de Agricultura, la UNAP, el ICA, la Cámara de Comercio, la CAS. Todas estas instituciones están aquí al servicio del sector pesquero para hacer las debidas articulaciones en pro de la comercialización y que este, de impulsar al sector pesquero en general. Se lograron conocer los temas que se mencionaron en este encuentro y las estrategias que se utilizarán para el avance de la sostenibilidad de las diferentes zonas de pesca. Cosecha y venda la fija, una estrategia muy importante del Ministerio de Agricultura. Asimismo, se han abordado temas relacionados con políticas regionales, locales del sector. Lo destacado en estos eventos es la importancia que se debe tener, la responsabilidad con la que se trabaja y el apoyo que se busca brindar a los comerciantes de las zonas de pesca, aclarando que su nivel de crecimiento es prioridad, que nace desde lo regional e incluso hasta lo nacional. Este tipo de eventos tienen una gran importancia, tanto en el contexto regional como en el contexto nacional, porque a través de estos certámenes es como se puede hacer llegar todas las estrategias de la política pública a las regiones y también conocer a las diferentes instancias del gobierno las situaciones y problemáticas que se presentan en particular en cada región. A través de estos encuentros se puede conocer las estrategias que se buscan realizar para el mejoramiento y fortalecimiento de la sostenibilidad de la zona pesquera.